ok actualizaciones como siempre estoy transicionando en mi cuarto hace como un mes creo que moví el escritorio acá en la esquina del norte, sur, este, noroeste, el rinco noroeste del cuarto antes estaba allá donde está ahí donde está el sofá con toda la ropa y eso me da acceso a la parte de atrás del computador, todo esto, donde están los cables y todo eso entonces estuve haciendo varios ajustes el último ajuste que estoy haciendo es traer un cuarto monitor al escritorio de vez en cuando me gustaría tener cuartos monitores cuando estoy haciendo el diseño especialmente necesito uno para el diseño, otro para las toolbars y dos más uno para ver otros proyectos que estoy comprando y último para todos los archivos que tengo que traer a la librería entonces y fue medio complicado porque ponerlos todos en la misma tarjeta de video no funciona muy bien así que usé un display port a ver ahí está ese es un adaptador super caro y tenemos cuatro pantallas ahora no sé qué ha pasado con los cables pero este escritorio no se puede subir ahora pero el próximo paso va a ser hacer ajustes los cables de aquí atrás para que se pueda subir la mesa cuando se suba estos tres van a poder subirse pero este no se va a poder subir está bien está ahí entonces una de las razones que moví el escritor acá fue para tener más espacio atrás porque decidí que iba a hacer videoblogs más regularmente y no sé, era medio incómodo hacerlo allá estaba demasiado estrecho y una vez se me cayó el ato parlante así que aquí hay un poquito más espacio así así que ese proyecto de ajustar el escritorio está todavía en progreso está estoy haciéndolo después de hacerlo necesito ordenar este escritorio que está todo está tan ordenado y limpio una cosa que hice el fin de semana fue limpiar el baño estaba pensando que... porque me di cuenta que algo está empezando a crecer en los rincones porque casi creo que nunca había creo que nunca había lavado un baño antes el baño o sea el baño el shower y todo eso y traté antes un par de veces con clorox hay varias dificultades una es de la lata dos no sé cómo hacerlo tres cuando trato de hacerlo el shower head no es flexible entonces el agua no le llega no puedo estar como raspando dándole agua para que se vaya todo lo que está creciendo ahí así que pero este fin de semana compré cinco botellas de cloro con nuestro amigo el ácido 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 cloro con el cloro y un producto que me lo recomendó yo en... ¿cómo se llama ese? se llamaba... se llamaba Tilex este y... me decía que esto es muy efectivo con el... con el mold y el mildew y todo eso entonces erradiqué la mayoría de la cosa negra que estaba ahí en el rincón del shower todavía falta un poco todavía tengo que raspar un poco más en las esquinas pero me di cuenta que empecé a poder oler lo que estaba creciendo ahí o sea yo soy súper eh... no muy sensible con el olor casi no puedo oler nada por mi... refrio y todo eso ah... pero... ah... si empecé a oler y dije ojo... si yo puedo oler debe oler debe estar súper rionda así que el baño está limpio el sink donde se lavaba las manos está limpio el... el... inodoro está limpio no sé... me... me... me entusiasmé y también fue aplicarlo a la cocina y empecé a pensar espera... este cloro dice es para el baño entonces quizás es demasiado fuerte para usar la cocina porque la cocina probablemente puede... hay peligro de que se mezcle con los platillos y todo eso así que... ah... así que voy a... creo que tengo que hacerlo con otro... otro... producto químico probablemente mmm... de repente empezó a hacer un harto calor acá en los ángeles por fin llegó el verano a ver... si este es el... ah... si por fin llegó el verano hoy... eh... el... 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 el calor... eh... percibido... alcanzó los 95 grados los 25 grados y yo le dije... ok... ¿cuánto es... el... el... la temperatura corporal? es 30 y... como 7 ¿no? grados y los 37 grados eh... el... 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 no... no... ok... no... el Fahrenheit... es 100 grados o 37.5 que es el... 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 el cuerpo... o sea... cuando uno está caminando con 100 grados la temperatura afuera del cuerpo es la misma temperatura que adentro del cuerpo oh my god... y cuando tiene fiebre como 39... 40... ah... y le empieza a doler la cabeza ¿no? porque las células... se lo están muriendo... o está... en todo caso en dolor... esa temperatura es... como 110... 115... ah... no me puedo imaginar cómo se lo pasa a la gente... en el valle... porque... hace más calor allá... ah... ¿qué más estuvo pasando? estuve probando... ah... eh... cuando estaba haciendo el videoblog... encontré súper útil tener... una tableta... para tener como un pizarrón electrónico... ah... para explicar... de vez en cuando conceptos... y... ah... eh... eh... ¿dónde está el programa? para explicar los conceptos... aquí está... vamos a... ah... ya... entonces... pero... no siempre... pero de vez en cuando... entonces... ah... estuve probando el... el Surface Pro... ah... y lo encontré súper útil... súper útil... entonces estaba haciendo muchos... eh... cursos... eh... y también... eh... haciendo más videoblogging... porque antes... lo único que podía hacer... cuando quería escribir... era... escribir un papel... y sacar una foto... ah... pero esto es más dinámico... eso uno puede expresar... cosas más complejas... ah... entonces estuve probando el... el Surface Pro... ah... creo que... después de haber probado varias variaciones... lo mejor sería el Surface Pro 4... pero... de... 10 pulgadas... incluso 9 pulgadas... un poco más pequeño... sería así... bueno... pero... probablemente... 8 es demasiado pequeño... porque este... el teléfono... son 6 pulgadas... así que... 8... creo que... le faltaría un poco de la diferenciación... entonces... ah... estoy probando el... el iPad... mmm... ah... la primera vez que compré un producto de Apple... ah... lo voy a usar... eh... un mes... y probablemente devolverlo... porque... no lo voy a encontrar tan bueno... pero... lo... lo... eh... lo... lo irónico... es que... este programa... que es el OneNote... que fue desarrollado por Microsoft... el Surface 3... el Surface 3... tenía un... un bug... super extraño... donde uno escribía... uno escribía... y después... la tableta empezaba a sincronizar... y se empezaba a borrar... lo que la tableta no había captado... o algo así... y... era super frustrante... en el iPad... no pasa eso... no sé si es porque... porque... el... CPU es más rápido... o... pero parece que el programa está mejor hecho... para el iPad... que es... como medio irónico... porque... es un producto de Microsoft... mmm... así que... eso es algo que estoy probando... mmm... las sesiones del Aigo Coreano... eh... estamos... transicionando... a hacer más... lecciones... ya son... ya son más como clases... que... como prácticas... y... porque son más como lecciones... estoy pensando... quizás... o sea... no es como que quizás... pero es casi lo mismo... que yo las haga... en internet... eh... sin participantes... que si lo hiciera con participantes... casi lo mismo... casi lo mismo... incluso si lo hago sin participantes... puedo hacerlo más... mmm... preparadamente... quizás... no sé... pero... no sé si... el propósito original... de hacer todo esto... ya práctico en castellano... y... desafortunadamente... porque... eh... hago cosas súper simples... creo que... el vocabulario más avanzado... todavía no se me está mejorando demasiado... y probablemente... si voy a interpretar alguna parte... se me haga... creo que me voy a quedar atascado... como siempre... mmm... así que... no sé... no sé... qué vamos a hacer... mmm... estaba pensando... si podría ser algo... para gente a nivel avanzado... o intermedio... y... sería algo... como... comprensión de lectura... quizás... o... diálogo... y comprensión de diálogo... o... conversación... lo más fácil es conversación libre... pero creo que no hay nadie... que es... de nivel... tan... avanzado... que no... que me haya encontrado... que sea de conversación libre... que... cuando ya está el nivel de conversación libre... puede que simplemente hablar con alguien... no le mejore... o... quizás sí le mejore... porque tiene la oportunidad de practicar... ritmo... acento... y todo eso... entonación... énfasis... pero... mmm... no sé... así que... en eso estamos... y todavía tengo como... un millón de proyectos... y ninguno está progresando... a... escribir... escribir... en el... para el proyecto ese de blog... que el pastor... quien está haciendo... ah... las finanzas de la iglesia... puedo organizar las finanzas... a ver... dónde está... no, no... aquí no tengo mis proyectos... aquí... tengo mis tópicos de blog... así que... mmm... en el trabajo... como siempre... estamos súper ocupados... estoy súper ocupado... tenemos el... ah... como casi... todos los proyectos son como... time sensitive... eh... bueno... mmm... esa es... actualización... este... el último... necesito encontrar una manera de hacer... esto de video blogging... todos los días... porque si no lo hago todos los días... creo que... no se me va a hacer una... no se me va a hacer costumbre... y no los voy a estar... les puedo hacer un par de veces... como lo que pasó... eh... voy a dejar de hacerlo... entonces... no se... como lo... como lo puedo hacer... todos los días... algo simple... mejor no va a la mañana... en la mañana también puede ser... empecé a tomar... un montón de café... en las mañanas... porque... me di cuenta que... estaba... empezando a... quedarme seriamente dormido... después del almuerzo... todos los días... entonces... empecé a tomar café... y eso... definitivamente... me está ayudando... por lo menos... a no quedarme dormido... eh... así que... quizás puedo hacer algo... mientras tomo el café... porque... tomo cuatro tazas... entonces se demora un montón... tomar todo eso... si... creo que eso sería bueno... todos los días... unos tres o cuatro minutos... algo simple... algo simple... y no estos proyectos... súper... súper... eh... súper... eh... cómo se dice... no sé... dónde están los proyectos... estos son los tópicos... sí... cómo traducir bien... ese es un tópico que quiero... que quiero hacer... ah... pero... necesito tiempo para hacerlo... ¿qué era esto? ya se me olvidó... creo que era de junio... pero no me acuerdo... no me acuerdo que... jaja... el uso de la tilde... ah... tuve una discusión... en el estudio chatroom... ah... ¿qué era esto? ah... con los medios de comunicación... sí... esto también podría... sí... todo esto... son como tópicos... muy grandes... necesito algo más simple... o no estoy hablando... de lo que pasó anoche... y todo eso... qué pasó ayer... en qué estoy trabajando... ah... qué preocupaciones... hay... y... no sé... cosas así... porque... ah... como dije a otra gente... quiero... quiero dejar... en vez de escribir un diario... esto es más fácil... jaja... que estar escribiendo un diario... y también más entretenido... porque hay gente que deja comentarios... de repente... y... de vez en cuando... un tópico puede ser interesante... a otra persona... y puede... fomentar una conversación... etc... así que... ah... sí... eso es...